Esta reseña fue solicitada por el señor que ama a Ryu, el gigante de hierro, vamos allá. El gigante de hierro es una película de 1999, año en el que no le fue muy bien por los competidores que tenía en el cine, lo cual hizo que pues por mucho tiempo fuera tenida como una película menor, hasta que eventualmente la gente la comenzó a voltear a ver, de hecho para cuando yo la vi ya era una película considerada prácticamente de culto, puesto que en 1999 yo me sentía demasiado maduro por ver Dragon Ball Z como para ver caricaturas de gringos, dibujitos tipo Disney, y si, eso me alejó de grandes películas que ahora adoro como El Planeta del Tesoro, Atlantis o El Gigante de Hierro. Si, así es banda, creía que ver Dragon Ball Z me hacía maduro. Bueno, buscaba otro tipo de historias que no me ofrecían las películas de Disney y tonto yo al no ver El Gigante de Hierro, porque no es una historia tipo Disney. Cierto, el enfoque es hacia niños, cierto, el tono es esperanzador y el mensaje de no eres lo que las otras personas dicen que eres, sino lo que tú te propones ser, es inocente hasta cierto punto, ya que nuestra protagonista Hogarth es un niño de 10 años, me parece que revela todo de una manera muy inocente y sencilla. La película no tiene ese tratamiento super edulcorado de Disney. ¿Qué tal si es un Sputnik o un platillo volador de Marte? Dirigida por Brad Bird, es la adaptación de un libro. El Gigante de Hierro tiene la particularidad de tener una historia hasta cierto punto un poco oscura en cuanto a su trasfondo, pero al no estar aventado en la cara puede ser disfrutada por niños sin necesidad de ahondar un poquito en ese asunto de la Guerra Fría y del agente del gobierno Masley que es mandado a investigar el asunto de la Gigante de Hierro. Básicamente la película trata de un robot alienígena que llega a la Tierra y es encontrado por un niño, Hogarth, al ver que es consciente el robot de su existencia y que tiene inteligencia y sentimientos. Le comienza a enseñar a ser humano por así decirlo, poniéndole como ejemplo de un buen, de un héroe, de lo deseable a Superman. Al mismo tiempo que este sujeto Masley del gobierno es mandado a investigar, básicamente esa es la historia sin querer dar muchos spoilers. La película es una combinación entre CGI y animación tradicional en una época en la que el CGI era algo naciente en las películas de animación y deseable, de hecho, crea por ordenador, por CGI al Gigante de Hierro y el resto es animación de la más tradicional en toda la regla a la antigua. Para mí el Gigante de Hierro es una de las películas de animación que desde el momento en el que la vi no puedo evitar sentirme nostálgico como si fuera una película de mi infancia al volverla a ver siempre y no la vi precisamente niño, me parece que ya tenía veintitantos, la edad que muchos de ustedes, muchos de ustedes, y lo estoy viendo ustedes los que se creen súper intelectuales, muchachitos, la edad que muchos de ustedes tienen. Y la película progresivamente conforme avanza va pasando de este tono súper alegre a hacerse un poquito más oscura y tiene un... hay un sacrificio al final que es revertido en el mero, mero, mero final de la película para que guarde un cierto halo esperanzador porque finalmente está dirigida a niños. No siento que realmente deba, debía terminar sin este pequeño tirón, es duro para un niño afrontar este tipo de temas. Sé que muchos opinarían, bueno, no importa, que vea la muerte y... y listo, ¿no? Muchas otras películas animadas a lo largo del tiempo dirigidas a niños se las han apañado para, aunque muestren una muerte, suavizarlo de alguna manera o hacer que... darles un... una cierta esperanza, una cuchara de azúcar después del trago amargo. Y yo no lo veo mal. Si se tratara de una película enteramente dirigida a un público adolescente y adulto, condenaría completamente el... el que al final se echen para atrás al revertir el sacrificio. Sin embargo, no es el caso. Hay que tener en cuenta siempre contexto. Lo que ahora tienes en tu boca es arte. Contexto del tipo de historia y de la intención de lo que se quiere relatar. Y hablando de contexto... ¡Ajá! ¿Vieron eso? Soy un genio de las transiciones. Esta película llegó en un punto en el que mucha de la audiencia que había crecido viendo la época del nuevo relacimiento de Disney, o sea, Aladdin, Vella la Bestia, todo esto, a Sirenita. Ya estaban algo grandes como para preferir ese tipo de historias y buscaban cosas que fueran más allá de... 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 pues sí, de estos paradigmas de Disney. Encontrando en otras productoras, como en el caso del Gigante de Hierro, que es de Warner Animation. División de Warner, que de hecho estuvo cerrada por mucho tiempo. No estoy muy seguro de decir por culpa de esta película, pero casi les podría apostar que sí. Encontraron otro tipo de historias un poco más aterrizadas y serias. Y ese es... creo que uno de los grandes aciertos de la película. ¿Has ido al bosque, chico? ¿A dónde vas? ¿Campeón? ¿Chico? ¿Vaquero? ¿A dónde vas? ¿A dónde? ¡Voy a salir! Si la fuera a describir de una manera sería... cálida. ¡Suscríbete al canal!